Buenas tardes, Rachel, ¿cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué haces cine? Creo que no es una elección, no podría vivir sin el cine, primero porque soy muy cinéfila, me encanta el cine y quizá si he dirigido o si ahora estoy dirigiendo, sí que tiene que ver con la necesidad de contar ciertas, más que historias, poner en palabras ciertas emociones, ciertas sensaciones que uno no sabe expresar de otro modo. Y ahí está el cine. Pina Baos, que es como una de mis referentes así de autoras, dice que cuando uno está perdido, desorientado y no encuentra como las palabras para decir lo que le está pasando, ahí está la danza. Y para mí ahí está el cine. Y el cine es como ese lugar de experiencia vital, transformadora, tanto viéndolo como haciéndolo. Entonces, quizá por eso. ¿A ti te ha cambiado más? Bueno, supongo que, ¿qué pregunta más? ¿Te habrá cambiado más haciéndolo o no? O también como espectadora has sentido cambios. Sí, yo espero. Es como todo arte, ¿no? Todo arte, o sea, esas obras maestras siempre son absolutamente transformadoras, ¿no? Te le dan como un vuelco a tu vida. Sí que es cierto que hacer cine también te cambia porque une ambas dimensiones, ¿no? La ficción, que es una película, sea documental o ficción, al final es como una ficción, ¿no? Y la realidad, ¿no? Con las personas con quien compartes todo ese proceso y eso hace que sea aún más transformador. Y sí que es cierto también que hacer cine haces como un doble movimiento, ¿no? Vas de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro y en ese, casi como en ese bucle, ¿no? Infinito, hay algo que no se detiene, ¿no? Que está en completo cambio. La película que empieza, ¿conoces a Mónica, su trabajo y a partir de ahí construyes? O viene de una raíz familiar y introduces a Mónica en esa historia que quieres hablar sobre, digamos, una forma de vida que se extingue, que desaparece, con sus objetos, sus espacios. Porque la película está dedicada a tus abuelos y por eso, ¿cómo es la trama, la estructura? ¿Cómo empezó todo? Es un ir y venir también, ¿no? Pero todo empieza con el deseo de retratar el pueblo de mis abuelos. Y de hecho estuve muchos años, o sea, yo volví de Buenos Aires después de vivir tres años ahí en fines de 2007. Y desde entonces empecé un proceso de documentación del pueblo. Yo voy cada verano, ¿no? Pero ahí surgió el deseo como de filmar, de acercarme también a mi abuela, los espacios de la casa y también los exteriores a través de la cámara. Y empezar a escribir cositas, ¿no? Hasta que decidí hacer una ficción. ¿Por qué una ficción y no un documental? Pues porque yo no quería hablar en primera persona. Vale. Ni retratar a tus abuelos. No, no, eso ya lo tengo, ¿no? Y es como algo, sí. Eso ya es tuyo. Es mío y sí que hay como todo un archivo familiar que se va a quedar en la familia, ¿no? Pero no, nunca me imaginé hacer una película de esto ni compartir con el público la intimidad en la familia, ¿no? Porque al final tampoco, y la ficción lo que te permite, digamos, es trabajar desde otro lugar, ¿no? No es que estés contando algo que te ha sucedido a ti, ¿no? Sino que usas una historia para poder hablar de ciertas emociones, de ciertas sensaciones, de ciertas situaciones quizá incluso, ¿no? Que sí que son reales, ¿no? Que puedes haber vivido de alguna forma. No exactamente. No, no es una película construida a partir de hechos reales, ni mucho menos, ¿no? O que has escuchado o que están en tu memoria, ¿no? No, tampoco. O sea, es una película que se construye, yo siempre digo, de emociones reales, tanto mías como de las protagonistas, ¿no? Entonces, lo que sí que está detrás de la película es ese amor por los espacios, por los objetos, es esa abuela, es ese abuelo que los ves ahí, ¿no? Están las imágenes, digamos, y están los recuerdos de ciertos momentos, como puede ser lavarse la cabeza al lado de la cocina porque el agua sale fría, ¿no? Esas cosas sí que están ahí, ¿no? Y sí que surgen como de una memoria, pero no tanto la trama. La trama lo que te permite es justamente alejarte de esa historia más directa, que es lo que me interesa a mí también del cine, ¿no? Como lo que te decía, que puedes partir de algo, de un deseo muy personal, pero luego se vuelve colectivo, ¿no? Y en ese volverse colectivo es cuando la película se puede cobrar profundidad, ¿no? Y puedes aprender algo más. Porque lo bonito de cine es que te permite aprender de la vida y aprender desde las otras perspectivas. Y Mónica, que no tenía ninguna experiencia en el cine, ¿cómo la convences si la metes en esta aventura? Claro, entonces tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se da esto? Entonces yo empiezo a escribir un guión y en el momento en que decido que es una ficción, ahí entra la danza, ¿no? Como ese espacio de expresión a través del cuerpo. Y cuando decido que la protagonista sea una coreógrafa bailarina, ahí empiezo a buscar, ¿no? Y en ese buscar no encuentro, no encuentro, porque yo también buscaba como un perfil así muy pinabaos, de alguna forma. Y de repente Mónica había escrito un texto de Israel Galván, muy bonito. Y Israel Galván es un coreógrafo que me gustó mucho. Sí, es eso, es eso. Y ahí la contacté. Y quedamos en Madrid y fue como... Amor a primera vista. Sí, fue ahora sí que hay un sentido para hacer esta película, ¿no? Y ahora sí que existe la película. Y cuando se lo propongo a Mónica fue como... Bueno, yo creo que las dos lo vimos muy claro de repente y con todas nuestras dudas, nuestros nervios, nuestras inseguridades, cada una desde el lugar, ¿no? Desde su lugar. Pero hubo algo muy bonito en ese encuentro, ¿no? Que después ha creado como una hermosa amistad. Y porque la mezcla esa de gente como Ana Fernández, que lleva ya muchísimos años... A mí, por ejemplo, Ana Fernández me gustaba mucho en una película que se llamaba Sé quién eres. La que hice con Patricia Ferreira, que hacía como de doctora. Muy interesante. Elena, que ya empieza a hacer muchas cosas, es muy interesante además de su trabajo en teatro. Y dos personas que... La señora mayor, Concha, y Mónica, que no habían tenido ninguna relación. Y todas parecen una familia, porque eso hay que construirlo. ¿Cómo fue ese proceso de construir la familia? Pues esa es una de las cosas más bonitas que ha tenido la película, ¿no? Ese proceso. Tuvimos la suerte, gracias también a la apuesta del productor y de todo el equipo, de contar con 12 semanas de rodaje. Éramos primero seis personas y después siete. Y vivíamos en la casa de mis abuelos y en otra casa. Entonces, en ese compartir tiempo, espacio, juntos se fue creando esta idea de familia, ¿no? Entonces, ese era el dispositivo. Filmar en orden cronológico para que lo que busca la ficción, que es como poco a poco se va acercando y la familia se va creando, ¿no? Y las relaciones son reales después de haberse destruido, pues que eso también tuviera que ver con lo que estaba ocurriendo fuera de la pantalla, ¿no? Que en realidad también es un poco eso. Como desconocidos, cuando empiezas a hacer cine por primera vez con un grupo de personas, eres desconocido totalmente. Y poco a poco, a medida que te vas encontrando y conociendo, se va creando esa familia. Porque la película es como resucitar las emociones, ¿no? Tiene un tema también, algo así como católico, de algo que está muerto, que vuelva a la vida, ¿no? Pues no sé si es católico eso exactamente, ¿no? Bueno, no, humanista a lo mejor, ¿no? Algo de reconstruir los pedazos, ¿no? Sí, hay una reconstrucción. Hay una reconstrucción de los vínculos, claramente. Y de los vínculos con la casa, con la tierra y con la madre. Y en general con la familia y con uno mismo, ¿no? Y esa reconstrucción de los vínculos tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el silencio, ¿no? Que es lo que a uno le permite entrar en un proceso introspectivo, ¿no? Y revisitar e incluso llegar a compartir después, ¿no? Pero para mí tiene que ver con si uno vive en la ciudad, está tan llena de ruido, ¿no? Interno, externo, muchísimas ventanas abiertas, ¿no? Que es muy difícil que se dé una reconstrucción. En ese volver, ¿no? En ese... Sí, en ese volver y en ese vacío que hay en el volver, puedes empezar a construir algo si te das tiempo a volver a construirlo, ¿no? Y la película trata de eso. Me gusta porque en los espacios más abiertos que sean en la película no hay gente. O no hay gente, solo hay viento, hay sonido. O sea, y en los espacios donde hay gente, nunca aparecen todas en el mismo plano. Siempre hay un escorf, una sombra, un off. Supongo que para Julián, construir todo esto, y para las dos personas que te ayudaron en la foto, supongo que era complicado porque los tienes encima. O sea, estás como oliendo su piel de cada personaje. O sea, ¿no te pensabas a ver si la gente se agobia con la cámara encima de ellos? No lo pensaba porque me atra... O sea, cada vez que intentábamos alejarnos un poco, había una atracción que nos hacía volver a estar cerca. Y también a mí me gusta mucho el cine que está cerca. Entonces la película también se construye, igual que hablábamos como de ese acercamiento progresivo en los afectos, también se construye en un acercamiento progresivo de la cámara, ¿no? Que empieza con un tele y poco a poco se va acercando y va moviéndose y va fluyendo. Convive con ellas, ¿no? Hasta convivir con ellas. Y para mí era muy importante eso, ¿no? Jugar con ese no compartir el encuadre hasta que los afectos empiezan a ser reales y ahí empiezan a convivir en el encuadre, ya sea a través de un movimiento de cámara o porque por primera vez, por ejemplo, cuando se sientan a jugar a la brisca, ahí por primera vez están las cuatro en una mesa, ¿no? La primera vez que hay algo real en esos vínculos familiares. Entonces, es algo muy bonito construirlo a través de la cámara, ¿no? Es un reto de pensar y cómo creamos las relaciones o cómo las separamos. Para eso está el cine. ¿Y la...? ¿Eres de las que hace muchas tomas? ¿Hace... firma mucho material? Sí, soy de las que firmo mucho material. ¿Y por qué crees que filmas tanto material? Eh, ¿por qué...? Porque soy muy... No, porque soy muy exhaustiva y porque busco mucho, ¿no? Entonces, Julián, me acuerdo con la última escena de danza que hicimos una toma única. Las dos escenas de danza sí que son tomas únicas en general, como plano-secuencia. De hecho, a partir de un momento de la película todos planos-secuencia, ¿no? Que dice... Que todo el mundo dijo, bueno, está bien, está bien. Y yo era como... Y dice, ¿qué? No, no, no han salido los dioses, ¿no? Y era como esa cosa de... Algo, ¿no? Y entonces... Pero no sabes muy bien el qué. El qué. Y eso... Quieres verlo otra vez. Y eso a mí me pasa bastante, ¿no? Que hay como ese... Y no sabes exactamente qué es, quizá en el momento, pero buscas, ¿no? Y intentas cambiar cositas para que la gente siempre se vaya sorprendiendo los unos a los otros, que nunca una toma sea igual. Y en ese irse sorprendiendo, a veces acontece que una toma es... Tiene algo único, ¿no? Sí, la ves diferente. Sí. Quitar la música de añadida, porque hay un par de temas, me parece. Bueno, lo que escuchamos de la danza, el principio, lo de Pina, y esa canción tan romántica de cuando eran jóvenes estas señoras, prescindir de la música. Es una cosa decir que suene el viento, que suenen los objetos, que suenen ellas, lo que tampoco hablan mucho, ¿no? Hay como dos razones para esto. A mí me gusta trabajar con música diegética siempre, que no esté nunca fuera de la historia. Es decir, que no sea como... Ahora los cineastas deciden poner una música para subrayar una emoción. Y eso que es muy emocionante. El cine está lleno de momentos preciosos con esa música extra diegética. Pero a mí me gusta trabajar que siempre esté incorporada en la historia. Esa es una razón, ¿no? Y por otro lado, sí que había más música. La película. Y hicimos un proceso de depuración en general, en todos los sentidos. Te decía que me gusta trabajar mucho. Teníamos 40 horas de material cuando terminamos el rodaje. Pues no es mucho, ¿eh? Yo he escuchado por ahí que... Sí, sí. ...alguno es que tira el doble y todo. Y el primer asamble que hicimos con Ana fue de 5 horas y medio. Y ahí empezamos como una depuración absoluta y depuración en todos los sentidos, ¿no? Y también en un sentido sonoro. Entonces es muy bonito cuando... Cuando puedes construir una película musical a través de los sonidos, los ritmos, la relación con las imágenes y no directamente musical. Bueno, bueno. O al menos a mí es una búsqueda que me interesa. Y Ana, ¿cómo fue el trabajo con Ana en la sala, en el momento del pelotón de fusilamiento? En el momento donde hay que conseguir la película. Sí, fue un trabajo súper bonito. A mí me gusta estar siempre en sala porque yo también soy editora. Entonces es esta cosa, ¿no? Y al principio, pues yo sufrió un poco más por ella que por mí, ¿no? De decir, ostras, cómo va a vivir ella también. Pero es que nos entendimos muy bien desde un primer momento, ¿no? Y como caminamos juntas y es precioso compartir sala con alguien que se ilusiona tanto con los descubrimientos como tú, ¿no? Entonces fue un trabajo bonito, pues eso, primero de depuración y luego como de composición porque al final el montaje es composición, es sentido musical, es incluso esas rimas que tiene la poesía. Entonces era como ir encontrando eso. Y esta película tiene como una libertad narrativa que te permite jugar mucho a ese nivel, ¿no? e ir encontrando distintas sensaciones por cómo se relacionen imágenes y sonidos. Entonces fue un proceso largo, fueron 16 semanas, pero muy bonito, yo creo que lo disfrutamos mucho las dos, le tendrás que preguntar a Ana si tanto como yo, pero sí, fue bonito. Por eso, porque es un descubrimiento constante, ¿no? del poder del montaje, en relaciones entre imágenes, pero también qué pasa si cortas aquí o allá o si pones mal. La música de la peli, ¿no? La música de las imágenes, ¿no? Exacto. Las imágenes secuenciales musicales. Exacto. Mónica García, la actriz, me dijo una frase muy bonita que fue, ahora te toca a ti bailar con las imágenes, ¿no? Y es algo de eso, el montaje es bailar, es ese sentir el pulso. Bueno, porque es interesante, yo cuando vi la película en el Dan, enseguida me vino un referente muy, pero súper claro, es como un amor, plas, hostia, esta peli se parece tanto a aquella. Y esa, Elisa, querida, Elisa, vida mía, me parece, de Carlos Saura, que es la historia de Gerardlyn Chaplin, la hija va a visitar a su padre que vive en el campo y empiezan a recordar la relación con la madre y todo, pero todo muy sutil, muy sobrio, muy conciso, como tú planteas tu película, o sea, que sea el propio espectador que vaya reconstruyendo este puzzle emocional, ¿no? De esa casa que siempre hace frío en esa casa, pero más frío hace en sus emociones, ¿eh? Que no les importa el frío de la casa, es más importante lo que sienten cada una de ellas y los vínculos rotos, ¿no? O sea, y supongo que tu referente era Pinabaus, era la danza, ¿no? Y la historia familiar. Claro, una... Más que un cineasta, o un libro, o una canción, ¿no? Una película yo creo que se construye de muchísimos referentes y son referentes compartidos, no únicos, ¿no? Entonces, efectivamente, está Pinabaus y su forma de trabajar, que también era algo que compartíamos Mónica y yo, ¿no? Ese acercamiento, porque ella también trabaja la danza desde ahí, un poco. Después, hay grandes cineastas que son referentes, no solo por sus películas, sino también por sus palabras, como pueden ser Bresson y su notas de cinematógrafo, que siempre es algo que va muy bien leer antes de empezar a rodar, ¿no? O Ozu y su precioso nuevo libro, ¿no? Que ha salido sobre la poética de lo cotidiano, o Roseline mismo, ¿no? Hay como libros que te ayudan a pensar o encarar un rodaje, igual que hay muchísimas películas que van creando universo y en su colectividad crean algo donde ahí puedes encontrar la esencia de la película que estás buscando. Igual que música, es que uno se tiene que nutrir un poco de todo, ¿no? Y de la misma realidad en la que está trabajando. Entonces, tener ese espacio para salir e inspirarte en lo que el mismo lugar te está dando y las mismas personas. ¿Por qué tu familia, cuando ha visto la película? Pues les ha gustado. Que siguen queriendo, me he dicho. Sí, pero porque no es la historia de mi familia. No, pero, ¿cómo retratas el lugar? Cómo retratas ciertas cosas que ellos conocen. ¿Cuántos pueblos hay en la película? Porque hay, o has rodado solo en el pueblo de tus abuelos o ha habido más pueblos. Básicamente es en el pueblo de mis abuelos. Y los alrededores. Los alrededores. Es así, y los alrededores. Pero está todo muy cerquita. Entonces, a mis padres les ha gustado mucho la película, ¿sí? Y cada vez que la han visto más, ¿no? Me reconocen en ella, digamos. Y a mi abuela le ha gustado muchísimo la película. Sobre todo las escenas costumbristas. A ella le encantan las escenas de las cartas, la de, ¿no? Cuando están en el desván. Los achazos. Exacto. Todas esas escenas que tienen que ver con el día a día del pueblo le han gustado mucho. Es bonito el momento de cómo van cortando madera y van apilándola, porque ahí se va creando, se va a estar empezando a construir ese vínculo que no había. Sí. O sea, ya como Mónica ya empieza a relacionarse con la tierra. Que había como olvidado, ¿no? Sí, se pone en marcha, sobre todo, ¿no? Y se prepara para lo que va a venir, ¿no? Que es cuando los primos le dicen, ¿no? Sí, hay que prepararse para el invierno, ¿no? Un poco. Y hay algo bonito también en la película, que es, que mi familia también, como lo vive mucho desde ahí, que es que también hay familiares, ¿no? Desde Paquita, que es mi tía abuela, ¿no? Que es esa mujer tan cariñosa, que es la que trae la calidez a la casa. Un poco como los primos de los que te hablaba, que también son los primos de mi madre. Entonces hay algo ahí bonito de ver, ¿no? De tener, para la familia, de tener objetos, casa, esos paisajes del pueblo, ¿no? Que a través de la cámara se ven distintos a como uno los ve en la realidad, ¿no? Y que quedan ahí documentados. Una cosa que me sorprende es, por ejemplo, Concha, la relación que tiene con los objetos. O sea, cuando lo zanja, quiere quitárselos de encima. O sea, es más la nieta la que tiene esa relación más íntima y más romántica con los objetos cuando ella no los ha utilizado, ¿no? Sí. Y eso es, realmente a mí me sorprendía, ¿no? Sí. Esa es una escena muy bonita porque estaba escrita de una forma y terminó siendo de una forma muy distinta. Para mí, como nieta, justamente los objetos son importantes porque yo no he vivido eso. Entonces necesito de los objetos para vincularme a una identidad que sin esos objetos creo que podría perder, ¿no? Es como que uno siente que en ellos se contiene la memoria de familiar. Y en cambio, para alguien que los ha trabajado, que son funcionales, ¿no? En el momento en que dejan de tener una función, dejan de tener sentido. Y eso es un aprendizaje que me dio Concha Canal, ¿no? Que me decía, bueno, Mary, muy bien, es triste, pero claro, o sea, es su frase, ¿no? ¿Qué voy a hacer con albarcas en la capital? Y yo cuando me dijo eso, fue como, tienes toda la razón del mundo, adelante, ¿no? Y entonces empezamos a construir la secuencia desde ese contraste entre una nieta que los necesita como para arraigarse a algo que va a perder, ¿no? Porque no lo ha vivido. Y una persona que tira adelante a pesar del dolor, ¿no? De dejar atrás toda una vida. Cuando la película se presenta en Berlín, yo supongo que es subidón, ¿no? Que tu primera película se presente en Berlín. Si hay dos o tres festivales súper potentes del mundo del cine, no es Berlín. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue con el público? Mira, pones una caga. Pones una caga diciendo, no te lo puedes ni imaginar. Pues, o sea, claro, hablamos de una película familiar pequeña, ¿no? Esta cosa que decíamos de siete personas rodando en una aldea de seis habitantes, tan vinculada a un mundo que tú quieres muchísimo. Y de repente es seleccionada en Berlín y unos nervios enormes, ¿no? En el primer momento, porque es como que no te lo esperas y crees que te queda un poco demasiado grande, ¿no? Esa es la realidad, porque es como otra dimensión, es otra escala absolutamente distinta. ¿En realidad lo creía? Ah, para mí sí, sí, sí. Ah, pues yo cuando vi la noticia me alegre un montón. Sí. Me alegre un montón y dije, guau, esto... No, claro, la ilusión es máxima, ¿no? Pero también es como, guau, qué grande, te viene de sopetón, ¿no? ¿No? Un poco. Y después estás ahí... La película puede ser pequeña de producción, pero muy grande de emoción, ¿eh? Claro, o sea, lo que tocas es muy universal. Y puede gustar aquí o en Marte, ¿eh? Sí, de eso me he dado cuenta compartiendo la película así con los públicos de los festivales. Pero uno, bueno, siempre tiene como esa otra relación, ¿no? Y es la primera vez que se va a ver. Exacto, exacto. Entonces, y fue muy bonito. O sea, Berlín fue realmente muy bonito. Pero es que Berlín es un gran festival para estrenar, no solo porque sea un clase A, sino porque tiene una relación muy estrecha con la ciudad. Entonces son cinco pases, con salas enormes, llenas de público. Y un público que no solo se dedica al mundo del cine, sino que también es cinéfilo y tienen como otros trabajos. Entonces, ese intercambio con el público es tan enriquecedor. Entonces Berlín fue el descubrimiento de qué importante que es el público, qué importante que es la sala de cine, qué importante que es esa experiencia colectiva donde una película crece y crece y no deja de crecer, gracias a quien la ve, ¿no? Meritxell, ¿qué has aprendido de todo este viaje? ¿Si dirigir una película era esto o era otra cosa? ¿Tus primeras ideas se han cumplido, se han ido hacia otro lugar? ¿O qué equivocada estabas cuando empezabas? ¿Lo que era dirigir una peli y presentarla? ¿Para qué la estás presentando? Bueno, he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas. La primera, lo bonito que es dirigir cuando se entiende desde un lugar colaborativo. A veces uno, y a mí me costó mucho dirigir, justamente quizá por eso que te vienen impuestas esas ideas del director como ese gran genio y tienes que hacer la gran película y demás, y de repente te das cuenta de que no, de que el cine es una experiencia más y que se hace en colectivo y que en ese compartir puede surgir algo muy interesante y ahí aprendes muchísimo. Es como ese aprender con los otros, ¿no? Eso por primera, así, de primeras. Y segundo, que es muy difícil hacer una muy buena película y que no hay que tener ese objetivo. Hay que hacer la película que tú sientes que está ahí, ¿no? Y hay que ser exigentes con ellos, pero no tener esa presión de hacer la gran película porque eso está al abasto de muy poquitos, ¿no? Entonces es ser honesto con lo que haces y es ser honesto con las personas con quien trabajas y a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible. Y que se aprende a hacer cine haciendo cine. Y siendo honesta, ¿cómo ves tu película? Ya sé que es muy difícil. No, no, ahora es fatal, ¿no? Porque voy a decir que no me gusta. Yo la vi en Berlín y no la he vuelto a ver. Y la verdad es que sí, a mí la película en sí no puedo decir que no me gusta, ¿no? Pero sé que podría ser mejor, ¿no? Entonces eso siempre genera como una cierta frustración. Pero al mismo tiempo me ha dado tanto que sí que me gusta, ¿no? Entonces lo que amo de la película es el proceso y todo lo que me da. Y me sigue dando y sé que me dará. Y entonces es decirte, pues bueno, a seguir haciendo cine y a seguir aprendiendo. Ahora la pregunta que tengo que hacerte. Cinema en Curs. Tú eres una de las primeras que estuve en Cinema en Curs. Sí. Cuéntame esa experiencia y qué significa estar con chavales y construir algo desde cero. Y con gente que a lo mejor su aprendizaje cinematográfico es cero también. Bueno, claro, yo no sería la persona que soy ni la cineasta que soy sin Cineban Curs. Empecé en 2007 y he aprendido muchísimo. Claro, en 2007 ya sé. Has hecho muchas películas con Cineban Curs. Sí, he hecho muchas películas con Cineban Curs y hemos pensado mucho en cine y con el cine en Cineban Curs. Cineban Curs al final es un colectivo de personas, docentes, cineastas, alumnos, la Asociación Ababa Q, que está pensando permanentemente en Cine y está pensando en los modos de creación y cómo transmitir esa creación y cómo compartirla. Entonces ahí eso te hace necesariamente vincularte con lo más esencial del cine y ser muy honesto en todo lo que haces y en todo lo que transmites. Entonces eso hace que tu acercamiento hacia el cine sea uno. Y mi cine como directora y como montadora parte de esa premisa, de ese cine que busca estar muy arraigado a la vida y a la experiencia vital. Entonces, bueno, de hecho la película la dedico también a Cineban Curs, a todos los que la hacemos posible por seguir creciendo juntos, porque al final es ese crecer juntos. Y claro, de todos estos años he aprendido mucho de las distintas miradas que he tenido la suerte de acompañar. Y hay una cosa muy bonita que tiene Cineban Curs que es que te permite como cineasta acompañar la primera vez de muchísimas personas y a través de su primera vez revivir una primera vez. Entonces, mantiene vivísimo el amor por el cine. Es imposible no amar el cine compartiéndolo con niños y jóvenes que se enamoran no solo del cine sino del mundo a través del cine. Qué bonito. Y ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora o una de ellas. Bueno, han habido muchas películas muy importantes en mi vida. Desde que tenía seis años y vi lo que el viento se llevó que fue como ¡guau! ¡Qué impresionante! Sí, sí, sí. Esa como fue mi primera revelación. Mi segunda revelación fue Rossellini, Roma Chittaperta con 15. Y ahí fue como un despertar. Bresson y Pickpocket fue otra gran revelación. Kiarostami y la trilogía de Cocker fue otro de los grandes... Hablamos como de esas películas que te hacen como... ¿no? Girar y repensar y redescubrir el cine. Y hay muchísimas, son tantísimas. Está también Ozu y Primavera Tardía que a mí ese final me... Claro, la familia, ¿no? O sea, la familia, las relaciones padres-hijos... La familia y esa relación entre el mundo, entre esos espacios vacíos que cuentan tantísimo de lo que está pasando en el interior de esos personajes y esa relación interior-exterior. Antonioni fue un cineasta muy importante para mí durante... Del espacio, ¿no? Sí, durante mucho, durante mucho, mucho tiempo y cómo se cuenta, por ejemplo, la incomunicación, las relaciones entre los personajes también a través de cómo está filmado. Viajo in Italia es para mí una película capitular, ¿no? Como que siempre estará presente, ¿no? Haga lo que haga. Y de repente, pues, un Huxi Auxian y ese manejo del tiempo y del tempo, ¿no? Dentro de sus películas también... Y el espacio también. Y el espacio entre, ¿no? El entre, entre los personajes, ese vacío que hay entre ellos, ¿no? Cómo construye eso y de repente cineastas como Chantal Ackerman... Sí, en aquella película que son la trilogía desde su casa, ¿no? Exacto. Y como cada película hace avanzar en cine, ¿no? Es que es cada una de sus películas... Sí, hace crecer muchísimo el cine. Es una cineasta mucho que trabaja lo doméstico, ¿no? Y los objetos de lo doméstico. Exacto, exacto. Hace mucho eso. O Jonas Mekas. Jonas Mekas es ese cineasta que te hace filmar, ¿no? Sí, que acabas de ver una película suya y amas más la vida que nunca y la vives con esa intensidad y esa alegría que él te transmite a través de su cine, ¿no? Finalmente. Pues, Marichel, muchas gracias por tu tiempo, por tu película y yo siempre digo hasta la próxima película. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.